Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con su programa Al Filo y conversamos con el Dr. Félix Porte. Usted es una pregunta en el aire. Sí, una pregunta en el aire. Porque eso ha sido trending topic, tú sabes muy bien de eso, Félix. Tú entero, tú entero. Un experto en redes sociales. Esta semana fue de gran debate la columna del Dr. Leonel Fernández, donde él defiende de manera vehemente la primaria cerrada y que son inconstitucionales. ¿Qué opinión te mereces? Mira, la opinión que yo tengo es una opinión encontrada con la tuya. Porque primero hay que decir que él es ciudadano. Y como ciudadano él tiene el derecho a la libre expresión. Y su artículo no es más que él expresando su opinión, haciendo un ejercicio constitucional. ¿Verdad? Pero, entonces, cuando uno ve quién escribió el artículo, quién es el autor de ese artículo, es Leonel Fernández. ¿Leonel Fernández es el presidente del comité político? Entonces, él, como presidente del comité político, entiendo yo que si él lo hace como un ciudadano cualquiera, como un militante cualquiera del partido, eso pasa desapercibido. Pero la calidad que él ostenta establece que la prudencia aconseja que con relación a un tema que está en debate, que el mismo comité político ha elegido a varios juristas, supuestamente nacionales e internacionales, que van a determinar la constitucionalidad de las primarias abiertas, él debió no emitir, abstenerse de emitir su opinión de la forma que lo hizo, porque es la prudencia y como él es el presidente de ese partido, ¿verdad? Y son situaciones que podrían afectarle a él o beneficiarle. Y, obviamente, esto es lo mismo que debiera hacer, por ejemplo, el presidente. Ustedes deben ver a Leonel Fernández, presidente del PLD, como si fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, con relación a un tema que se esté debatiendo, no puede emitir una opinión, ¿verdad? Porque ya hay órganos y personas que deben decidir y es muy posible que esa situación vuelva de nuevo, por ejemplo, al comité político y entonces el comité político tenga como órgano asumir una posición a favor a lo que ha decidido esos cinco juristas o decidir otra cosa diferente. Entonces, él como presidente, como cabeza del comité político, debió usar la prudencia, ¿verdad? Y aunque él tenga el derecho, pero eso no significa que él lo debió usar, por la calidad que él ostenta y por todos los seguidores que él tiene y porque su opinión puede contaminar, que es lo más importante, opiniones de personas que pudieran ser consultadas con relación a ese tema por el hecho de que estas personas tengan vínculos personales, profesionales con él, de simpatía política, etcétera. Entonces, él, para no contaminar el ambiente, debió abstenerse a hacer ese artículo que escribió. Pero, obviamente, está en su derecho constitucional. Sin embargo, las calidades no se pierden. Él va a ser presidente del peleado donde se encuentre. Exactamente, pero por eso él debió abstenerse, usar la prudencia, porque ese pronunciamiento, ese escrito puede y, obviamente, está contaminando ya la opinión de muchas personas que pudieran tener una visión u otras relaciones. Doctor, ¿y cómo usted ve el sistema del partido político? Para nadie es un secreto que el sistema del partido político en la República Dominicana está en crisis. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es el sistema del partido político? El sistema del partido político. Para mí, la República Dominicana es solamente un partido, que es el PLD. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, porque lo que pasa es que aquí los partidos políticos solamente son buenos para ir a cobrar en la Junta Central Electoral, cuando tienen que cobrar mensualmente, como la Junta le pague. Pero, en realidad, en realidad, en realidad, aquí, partidos políticos, hay muchas personas que están en la política, pero yo no le veo un norte, no le veo un líder. ¿Verdad? Ustedes están viendo lo que pasó ahora con las elecciones del Colegio de Abogados. O sea, ¿cómo es que, poniendo en comillas, si el PRM fuera un partido político, no hubiesen presentado dos, tres candidatos al Colegio de Abogados? ¿Por qué? Porque, entonces, el voto se va a esparcir y no se va a concentrar en un solo candidato. O sea, ellos no están actuando como partido político. Cada persona en ese partido político está velando por sus intereses. Y entiendo yo que, por ejemplo, este sometimiento que está haciendo la Marcha Verde, donde aparecieron dos, tres gatos del PRM, ¿cómo es que un diputado va a asumir una posición así, de manera particular, sin que el partido diga? Sin que su manera partidaria. Obviamente, es un tema demasiado importante, entiendo yo, que eso lo debió estudiar la cúpula del PRM para fijar una posición ellos. Pero, ¿qué ha dicho, por ejemplo, el PRM con relación a ese sometimiento? ¿Tú entiendes? Entonces, ese es el tema. Que los partidos políticos están ausentes de los temas nacionales y hay dos o tres personajes de esos partidos que es que están dando la cara y tal vez le están dando la cara de manera sincera o la están dando como un trampolín para ellos proyectarse. Entonces, son situaciones que yo no la veo bien, porque si es un partido político debe fijar una posición y un miembro de ese partido, un diputado o diputada, no puede sumarse a una causa que el partido no haya aceptado o no haya discutido o no haya fijado una posición. Se nos agota el tiempo. Feli, finalmente, estás, eres abogado, estás constituido como abogado del boli en el caso que se le sigue a los implicados en el caso de Emel y Peguero. ¿Cómo va el caso? ¿En qué anda eso? Nosotros estamos haciendo todo lo posible para presentar una defensa con relación a nuestros representados. Ya le hemos presentado a la Fiscalía nuestra defensa, nuestro punto de vista. Esperamos que la Fiscalía nos pondera la situación que le estamos planteando y obviamente entienda cuál fue la participación de nuestros representados, que en ningún momento fue cómplice. Según tus argumentos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la participación? Bueno, la participación de él fue que él básicamente cometió, se vio envuelto en un error invencible, como uno dice en derecho. Es decir, que una persona que tenía poder sobre él, o sea, jefe, empleador, le pidió un favor y finalmente ese favor resultó ser un hecho delictual. Y cuando tú cometes algo o tomas alguna acción sin tú saber que esas acciones eran ilegales, entonces hay algún tipo de atenuante penal. Entonces entiendo yo que no es como lo proyectaron al principio, cómplice, ni estuvo en la Asociación de Malhechadores porque él no estuvo, ni antes de haberse cometido ese horrendo crimen, ni durante el mismo. O sea, a él lo llamaron 16, 17 horas después que lamentablemente habían asesinado a esa jovencita y la habían lanzado envuelta en un puentecito ahí de San Francisco de Macorís. Y fue posterior a eso que ya lo buscaron. O sea, el hecho ya estaba consumado. O sea, él no fue parte de ese crimen horrendo como es el asesinato, la preparación, llevar a la joven al apartamento, estar ahí cuando se cometió el hecho. Él no estuvo en ese momento, sino obviamente fue buscado posteriormente. Pero la defensa está alegando también que en el caso de la madre de Marlon, que también está bajo la misma condición de que no participó, sino que estaba, que simplemente ella lo que ocultó, pero que no participó. La fiscalía tiene una versión que ha manejado con relación a ella y ellos entienden que la participación de ella no es la misma que la de nuestros representados. Ellos entienden y tienen otros elementos que obviamente posteriormente imagino que lo van a presentar, pero ambas situaciones no son iguales. Porque no es lo mismo que tú tengas conversaciones con relación con la persona que va a cometer el hecho y que esa persona comete el hecho y que tú como persona llegada a esa persona, entonces siga tomando acciones en aras de proteger a esa persona. Entonces son situaciones que son totalmente diferentes. Félix, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista que hemos estado realizando en este domingo. Tan rápido. La invitación queda abierta para que podamos continuar con este y otros temas de la vida nacional en otros programas. Yo espero que ustedes me inviten de nuevo. Este es tu caso. Ustedes amigos televidentes, vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve con más de su programa El Filo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lamentablemente hemos llegado al final de este subprograma El Filo en este domingo. ¡Ala Jara! Todo L. Sí, como muy rápido siempre. Tenemos que decir lo mismo todos los domingos con el tema de la rapidez y de las cosas. Porque hacemos todo el esfuerzo. A veces tenemos tantos contenidos para conversar con ustedes, amigos televidentes, que el tiempo no nos da. Lo que yo no entiendo es por qué tú eres cogidita. Yo no lo entiendo. Yo jugué a béisbol, te dije, te explicaba en backstage. ¿Cuál es esa palabra? Bastage. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy se puede, hoy se puede, amigo. Yo jugué a béisbol cuando pequeño y era de ese equipo. Ya, yo estamos en primer lugar. Recuerda que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales. Al Filo RD en Twitter, Instagram, Facebook. Y que este programa se transmite y lo retransmitimos toda la semana en alfilord.com. La etiqueta de este programa es signo de número Al Filo RD. Todo lo que hemos conversado con ustedes el día de hoy aquí, podemos seguirlo conversando en todas estas redes sociales a través de estas etiquetas. Yo soy Amaury Reina, soy Isla Jara, en redes para que nos sigamos, hermano. Hasta el próximo domingo. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.